Es difícil decir que será más para ellos que para nosotros, Lalo, porque ellos, como tú dices, ganando Cruz Azul o ganando Tigres, pues prácticamente están fuera de la liguilla, ¿no? Pero después vamos a un clásico que tú oyes a los jugadores de ellos, oirás a los nuestros, que es jugar de mucho coraje, de mucho corazón, de mucho orgullo, así también se tienen que jugar ese tipo de partidos. Y nosotros, el equipo que salga, Lalo, tiene que salir a hacer un buen partido y luchar mucho para ganarlo. Al principio del torneo hicimos una plática interna entre nosotros, que tenía que haber un compromiso, que el torneo anterior no llegamos a la final por errores nuestros de esas expulsiones que tú me estás nombrando, o por equivocaciones mías, a lo mejor en cuestiones tácticas, pero que hoy en este torneo, si queríamos trascender, si queríamos lograr algo, darle a la afición y a la misma directiva trofeos, necesitábamos mejorar mucho en esos aspectos, poco a poco lo hemos ido logrando, poco a poco el jugador también se va dando cuenta de que no podíamos regalar ciertos partidos con las expulsiones. Y yo te reitero, yo creo que voy más al compromiso de todos de que América siempre se le va a exigir.